Ok, muy agradecido con la visita Y esperemos sea de su agrado la información Pues sí, es un emprendedor que busca como su propia versión de hip hop Dando a conocer o rescatando mejor las raíces Y dejando un poco de lado, digamos, como tanto americanismo Ya sabemos que el hip hop es americano Pero entonces tratemos de tomarlo como nuestro Como exportar algo nuestro Que tenga raíces colombianas, netamente Eso es Sí, digamos, yo lo explico fácil Es como decir, usted presenta a su novia Y ella fue exnovia de alguien Y usted no le dice, mire, le presento a la exnovia de Pepito Pérez No, usted dice, le presento a mi novia Es más eso, como tomar todo lo nuestro y apropiarnos de la vaina Pues yo que he flechado en esto desde que tenía 8 años Hoy en día tengo 33, voy para 34 años Y como en el 90 En la casa de un amigo Llegaban los videos de todos los manes internacos Que les mandaban a los sobrinos Y vi Íbamos a ver una película Y vi, fue un programa Resulté viendo un programa de unos manes que se llaman Dr. Drey and Lover Que eran los MTV Joe Braps Y ahí quedé flechado con la vaina Entonces comencé como Ahí alcancé a ver imágenes de graffiti Cosas así Entonces comencé a hacer como mis primeras linecitas de graffiti Igual siempre fui dibujante, sí Siempre me tramó la vaina Pero entonces comencé a hacer como mis primeras letras de graffiti Luego comencé a incursionar un poquito en el break Luego haciendo mis propias rimas Y hoy en día pues le hago como a todo Sí Sí, yo nací, crecí en el barrio Las Cruces Como hasta los 15 o 17 años más o menos Me vine porque pues ya Se había tornado el sector muy Con mucha delincuencia, sí Entonces un poco para salvar mi vida Nos trasteamos y vivo desde entonces Por estos lados, siempre vivo ya por estos lados Ese contacto en Las Cruces fue Digamos, había ese boom De que yo era un niño Los grandes en ese tiempo Los adolescentes en ese tiempo Salían a ir a bailar a las discotecas Y comenzaban a hacer sus primeros pasos de breakdance Inclusive yo vivía una casa al lado de este man Conten y Melissa de Gotas de Rap Entonces como que se va mezclando mucho la vaina Y comenzaba uno a ver afuera Yo los veía ensayar Conten hacía pasos de breakdance Entonces se le va pegando uno como la goma Y uno quiere escarbar más en la cosa Entonces comencé a decirle a los amigos Que pidieran más videos de eso Y así fue Así se dio el flechazo Pues digamos No me considero un escritor de graffiti como tal Porque difiero mucho de los conceptos que hay en el graffiti Precisamente por lo que cuento De que trato de hacer la cosa como más autóctona Autóctona Como más propia Entonces no me considero como grafitero grafitero Decidí comenzar a hacer mis primeros muros en Tiza Porque vivía inclusive al lado de un De un señor que hacía estatuillas Como en yeso era eso Y entonces sobran hartos pedacitos de tiza Pedazos de tiza de yeso grandes Y yo comenzaba a rayar las paredes Pues con los bocetos que ya había hecho En últimas era un graffiti Sí, pero Los primeros graffitis que se dieron acá en Bogotá Eran a brocha y pintura Pues yo no clasificaba en ese entonces como grafitero Por hacer con tinta Luego incrementé otro nuevo elemento Que integré otro nuevo elemento Que fue el carbón Allá en las cruces vivía al lado de una señora Que vendía carbón No hoy en día todavía vende carbón Ni en cantidades Y entonces también le sobra Y hacer digamos como esa fusión De lo que se llaman hoy en día El graffiti positivo o negativo Era digamos como mi pasión Y llenarme las manos así De puro carbón Negras, blancas Eso sí, la ropa vuelta a nada Y en la casa del regaño tremendo Pero pues esos fueron como mis primeros inicios Luego ya cuando tuve La posibilidad de hacer mis primeros graffitis Con pintura y brochita Ya el graffiti digamos Había evolucionado entre comillas Porque en realidad era el mismo resultado visual Había evolucionado a spray Ya la gente pintaba en spray Entonces todavía no clasificaba como grafitero Entonces desde el principio Como que me dejó importar esa vaina De clasificar como en ese medio Para hacer mis propias cosas Y hacer mis propios muros Mis propias letras No, de todos modos Hay que ver que hoy en día No dura un muro prácticamente nada Porque los muchachos Se les enseña esa rivalidad O esa competencia del toy Y de andarse como tachando Sus propias obras de arte Entonces no respetar digamos El espacio O el esfuerzo que hizo otro Al pintar ese muro Entonces hoy en día No duran tanto igual ¿Sí? Pero entonces Siempre lo hacen La gente lo va a hacer Es por el amor O por la foto Hoy en día lo hacen ¿Sí? Por la foto Para el face que dicen La misma vaina lo hacía yo Pues eso es como por ver La obra o la creación Y así llueva Así no dure mucho Así pasaran las personas Y se llenaran de tiza y carbón La ropa Pero era algo chévere ¿Sí? Como por arte No, yo era Yo era Digamos del barrio bajo Entonces no había recursos Ni siquiera para una camarita De fotos Ni nada Me quedaron unas de Creo que de 1998 Algunas quedaron todavía Por ahí Que hice Allá mismo en el barrio Después Y seguí haciendo Pero ya Con amigos Con otros compañeros Que encontraba por ahí Que ya hacían graffiti Entonces le seguíamos dando Inclusive Hoy en día También me reúno A hacer a la antigua Con brochita Y pintura Porque digamos Es rescatando Mi esencia Mi propia esencia Así ya No trato de seguir a nadie Ni de mostrarle Que soy más a nadie Ni nada Sino Yo todo lo que hago Es como por Si yo no hago hip hop No No funciono como humano ¿Sí? Mi propuesta se llamaba Raíces sonoras Y entonces Como trato de rescatar Digamos Como Como esa parte Que a la gente Como que le da Pena decir hoy en día Como les da pena decir Que Que son campesinos Les dan pena decir Ese indio Ya lo hacen Como una cosa Como muy Como muy Selectiva Digámoslo así Entonces yo trato Es de rescatar eso No me puse Me hubiera puesto Mazorca De De A.K.A. O de chapa Que llamamos Me hubiera puesto Mazorca O cubio Rábano Yo que sé Pero pues Entonces para rescatar Un poquito eso Porque Como tenía cabello largo Entonces me decían Uy ese niño Ese indiecito Entonces Después estudiando Que encontré Que el Zipa El indio Zipa Entonces Desde ahí comencé Y mi propuesta Pues Fue la que ven ahí Se llama Raíces Soneras Porque trata De rescatar Digamos En sí Toda la esencia Del hip hop Que es La música Los Emsis Los escritores De graffiti El DJ Los breakers Por las zapatillas Y entonces Lo traté De marcar Como en un contexto Colombiano Porque todavía Pienso que mi país Es verde Que eso es Lo mejor Que tiene mi país Que todavía Se ve el verde Y entonces Ahí les puse Que Colombia Y como Todo Simulando una selva Y esta es La selva De cemento mía Pues en realidad No sé Cuánto se demorará Otro ilustrador Porque yo Pues no me considero Ilustrador Ni nada de eso Estoy aprendiendo A manejar Programitas De diseño Con este Duré Un año Haciéndolo ¿Por qué? Porque llegaba Todas las noches De trabajar Y me gusta Y me gusta ser Como muy autodidacta Y entonces Ponía Ponía Videotutoriales De cómo hacer cómic Y lo hice Boceteándolo Me compré Una tablita digital Y comencé a hacerlo Y lo hacía Todas las noches Le iba cambiando Cositas Y me acostaba La madrugada Y así Pero en realidad Pues Porque es algo Como muy empírico No tengo Como digamos Esa sabiduría De la gente Que lo hace así En dos por one No Entonces Me demoré muchísimo Pero Pues la satisfacción Es siempre Cuando hago un dibujo Es Es expresar algo Es desahogar algo Es Es compartir algo En ese caso Pues La satisfacción Era Como Me gusta mucho el cómic Entonces Como Como ingresar A ese mundo A hacer Hacer un cómic Y pues Lo pensé así Pues pasarlo Para la propuesta Del festival Pero Pues yo dije Dado caso Que no gane Pues Va a ser la próxima Carátula De mi De mi álbum Como vence Y eso es Somos educadores Y eso es Algo que Que no han querido entender Todos los integrantes De De esta cultura Somos educadores Y tenemos En nuestros hombros La responsabilidad De esta sociedad Entonces Educamos con nuestras letras Educamos con lo Que expresemos Como en un diseño Educamos Con nuestra Nuestra expresión Nuestro verbo O nuestra forma De vestir Nuestra forma De hablar Y eso es Lo que va a ver La gente Si la gente Ve Una persona Una persona Bien llevada De la droga Por ejemplo Bien llevada De la droga Como Como una Representación De nuestro más Nuestro más Grande ídolo Pues entonces Eso se va a pensar Pues es De ahí para abajo Que más le espera La gente Que puede pensar Pues Que Que eso somos Si Entonces Hay que Hay que mostrar Y cambiar Ese chip De que Somos Educadores Y que transformamos Al mundo Y no con No incitando A la droga No incitando A la violencia Vamos a lograr Eso Entonces Ese es el mensaje Somos educadores Y de nosotros Depende esta sociedad No de los niños Porque en realidad Nosotros somos Los que les llevamos La información A esos niños Que dice la gente Que los niños Son el futuro De nuestro país Eso es mentira Nosotros somos El ahora Somos el futuro Lo que le dejemos A esos niños Ese es el mensaje Sí, claro, sí Yo igual Trato de De cambiarme Mi chip De También de Como derrotista Y decir que Que si no gané Fue por rosca Que por una u otra razón Sí Entonces yo trato De cambiarme Ese chip Y digo Si Si no logro Alguna cosa Si no gané Alguna cosa Es porque me falta Sí Me falta otro escalón Entonces Hay que asumirlo Como Como Ser perfeccionista Y esa es la tarea Entonces Por ahí Me verán En la próxima Convocatoria Ok